RCC Noticias, de última hora. En este contexto, destacó la importancia de proteger a la primera infancia desde sus primeros días. Además, explicó que la entrega de los materiales para la CODENI es solo el comienzo de otras acciones que se desarrollarán para favorecer a las madres y sus hijos. Son las educadoras itinerantes de la cartera de Estado quienes enseñarán a las madres las formas de alimentación y cuidado de niñas y niños con los recursos que tienen en sus casas. Por su parte, la jefa municipal de General Regín, Dolivera, se comprometió a hacer un buen uso de los materiales recibidos. Estaremos conectados si vamos a trabajar en forma ágil con las instituciones, expresó. El equipo de oficina consiste en un escritorio, silla giratoria, sillas fijas, armario y archivero. El equipo de informática consta de una PC, webcam y parlantes para la computadora, adquiridos por el Programa de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud y Bienestar Social. La entrega realizada este martes contó además con la participación de la viceministra de Desarrollo Regional del MINA, Alicia Jové, el concejal Tomás Quiñones, la supervisora del MEC, Luz Delicia Ferreira y la presencia de la CODENI, Kirsa Zanabria.